Buenos Días 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 Días Mientras la mamá sea lactante No hay tiempo específico Ninguna mamá se extrae más allá del año, ya que el bebé en ese momento ya come y aguanta el día, pero por lo menos los primeros seis meses o el primer año de vida, uno puede mantener sus extracciones mientras estás laburando. Ojo, y esto no sé en Nicaragua, pero qué bueno que Tamar lo ha hecho en mención, en la ley sí está esto estipulado, pero en el nivel mundial ya existen, de igual manera, sanciones. Aquí en el centro, lugares de trabajo donde no existe un lugar en específico para llevar a cabo esto a las mujeres que están en lactancia. Y también que con las condiciones, que significa condiciones, que tiene que haber un área de refrigeración, porque esa leche que se extrae tiene que estar refrigerada al momento que ya salen y se dirigen para poder llevar a su hogar para que su hijo pueda perfectamente ingerirla. Otra cosa, ha cambiado, o sea, esta semana también trata, hablamos de lugares públicos, nuestro país, hablando de Nicaragua específicamente, mi estimada Tamara, se ha venido trabajando en pro de también que estos lugares no solo sean en los centros laborales, sino que en áreas públicas, que cambie el chip de la sociedad, que si miran a una mujer amamantando a un bebé, lo miran con mucho morbo, no lo miran como algo natural, como algo de vida. Lamentablemente se da todavía eso. Así mismo, así pasa y es algo que hasta yo misma he vivido en experiencia propia. Cuando ya tienes un bebé, tal vez de más de un año, ya te dicen, ya está grande, ya está viejo, que no sé qué. Hasta a mi hija le han dicho, ¿qué es esa cochinada? Y al final, o sea, no es nada cochinada, no es nada morbo, no es nada malo, estás alimentando a tu hijo, estás haciendo algo bien, no es que uno va a venir y sin descaro pues te vas a mostrar tus pechos en público o algo, uno puede tener cierto pudor a la hora de amamantar a tu bebé. Ven mal eso y de repente ves a un niño también de un año, de dos años y con una gaseosa y ese ahí no te dicen nada. No lo miran malo y lamentablemente está dañando la salud de un niño y una niña. Bueno, oíme, todo este trabajo que se viene realizando ha cambiado los estereotipos acerca de la lactancia materna. Sí, yo veo que cada vez más, más madres quieren amamantar a sus hijos, más madres buscan y luchan por establecer una lactancia. Ya me doy cuenta de cómo, desde que yo estoy trabajando en esto, cómo van durando un poco más y un poco más las lactancias también en las madres. Antes era dos, tres meses y ya, pero ahora veo cada vez más madres llegan después del año, después de los dos años y es algo que me alegra mucho porque se están conociendo. Antes pensaba uno que era lo mismo, lactancia y fórmula. Y aún no se va dando cuenta que no. Es importante, mi esposa tiene un certificado de tres años de lactancia materna. O sea, es que es bueno porque existen varias facetas. Está el calostro, que es lo más importante al iniciar, pero también vos lo decía, está la leche de transición y está también la leche madura. Todo esto tiene un propósito y le crea a una ingesta del bebé los nutrientes que requiere en esa etapa y esa edad de vida. Y no solo es esa etapa y esa edad de vida, porque se está demostrado que la lactancia tiene beneficios incluso al nivel adulto. O sea, lo que entre más mamó un bebé de pequeño, más beneficios en su edad adulta hay. Por ejemplo, entre más extendida es una lactancia, menos posibilidades de contraer diabetes en tu edad adulta tenés y otras enfermedades. Me encanta lo que estás mencionando porque decía este informe que da esta sociedad que trabaja en pro-lactancia materna y también con la Organización Mundial de la Salud, que la leche materna está llena de aspectos inmunoglobinas, llena de inmunoglobinas, perdón, que protege a la vida contra la neumonía, la diarrea, las infecciones del oído, el asma, entre otras enfermedades. Pero también para aquellas mujeres que todavía se niegan a dar lactancia materna, porque pueden quedar embarazadas, pero en momentos que dan a luz, inmediatamente ya le ponen fórmula, no teniendo ningún tipo de circunstancias que evite hacer eso, que médicamente le digan, no, no puedes, pues, pero ya ni modo, pero sí puedes, lo hacen también. Por aquello de la estética. Oye, para aquellas mujeres que están en proceso de lactancia materna, ¿qué beneficios traen dar lactancia a sus bebés? También, entre más tiempo deslactancia, por cada año de lactancia materna que vos des, disminuyen, espérate, ahorita no recuerdo el porcentaje, pero de contraer cáncer de mama. Así es, un alto porcentaje. O sea, es un alto porcentaje, porque la mama de la mujer no termina de desarrollarse, aunque seas una mujer adulta, tu mama no está totalmente desarrollada hasta el momento de tu lactancia. Ahí ya involuciona a la mama y desarrolla totalmente. Algo que muchas creen, de que primeramente se preocupa por la parte estética, que esto va a cambiar la forma de su seno, que esto va a hacer que el tamaño de ellos o que también la dimensión de ellos cambie, y no, tienen que más ver los efectos de salud. La forma del seno y el tamaño, eso se cambia en el embarazo, es cuando más crecen los senos, no en la lactancia. Entonces, deslactancia o no, si ya tuviste un embarazo, ahí es cuando ya la forma estética de tu seno se ve alterada. Uno puede sentir, mientras estés dando lactancia, sí, un poco alterada la forma, pero ya cuando la lactancia acaba, ya el pecho involuciona a su forma casi normal. Pero lo que no involuciona a lo anterior es, como les digo, porque la mama se acaba de desarrollar ya totalmente, y por el crecimiento que tuvo en el embarazo, pero no con la lactancia. Y oye, me está maravilloso, hemos hablado de varios aspectos, hemos hablado del bebé, hemos hablado de la mamá, pero ahora hemos de esa unión, el lazo que crea, el dar lactancia materna al bebé, porque lo normal sería, y por eso en muchos hospitales se le van a la media hora, a 45 minutos de haber nacido el bebé, media hora, es mucho, yo creo todavía, ya le imponen al bebé, a la mamá, para, bueno, luego de nacer se lo ponen y demás, pero lo quitan para limpiar, para verificar, pero luego se la llevan. Pero los lazos que crea entre la mamá y el bebé, a la lactancia materna, por favor, emocional. Mira, es algo lindo. Les voy a contar algo sobre por qué se tiene que poner al bebé en lo que nace, en lo que se llama apego precoz. Porque en el momento del nacimiento, el bebé está en estado de alerta, vos ves que los bebés están llorando, que es lo normal, y la mamá también. Y en ese único momento se produce un nuevo set neuroquímico, tanto en el cerebro de la mamá como en el del bebé, para que haya una conexión y tanto mamá y el bebé se enamoren. ¿Qué pasa? Igual va a suceder después, si tuviste una separación con tu bebé, pero no es lo mismo como cuando es en esos primeros minutos de vida, porque tu bebé está alerta. Ya cuando ya pasa todo el tiempo del llanto del bebé, que ya lo limpiaron, uno ya ve que ya tu bebé te lo llevan ya más dormidito, ya pasa pues todo ese tiempo, porque ya pasó ese estado de alerta y ya se vuelve más letárgico. Entonces ya es más difícil crear esa conexión y ese primer apego y esa primera succión. Que cuando se da la succión de un solo en el apego precoz, casi es imposible que haya problemas de lactancia porque es una succión eficaz. Estamos hablando entonces de que la conexión emocional es algo adecuado, correcto, que también te brinda y te ofrece la lactancia materna, el hecho del apego, el hecho de la seguridad, la confianza de manera emocional en el bebé y no hablar de los beneficios que tiene esto en la salud del bebé. Ok, ahora la lactancia materna ha venido cambiando y esta semana también trata de hablar de esto porque antes existían muchos mitos y qué bueno que estás acá porque sos especialista en la materna y en ello, de la vestimenta que ocupan las mujeres al momento de una lactancia materna, el material de la tela, el sostén que ocupa. O sea, hay tantos mitos sobre esto, perjudica o no perjudica. Hemos visto ahora que hay sosténes que son para mujeres lactantes que benefician y le dan la condición correcta para la ubicación, todo. Esto ahí perjudica en su momento, te beneficia, por favor. Bueno, pues sí son beneficiosos por el hecho de que facilitan el alcance del pecho al bebé en un sostén que sea de lactancia. También hay ciertas prendas que pues hay que uno las usa por comodidad. Por ejemplo, para mí lo más cómodo son las blusas, por ejemplo, de botones. Pero hoy en día ya hasta hay prendas que son especialmente para lactancia, que tiene el súper escondido, que facilitan también el acceso al pecho. Saludad a varios. Así es. No me la atiendan, pero saludad a varios, que es una de las que distribuye también esto. Así es. Esto es bueno. Oíme, Tamara, y aprovechando. Así como cuando nace el bebé y te dicen, hay tantos mitos acá, sellale, por favor, ponele algo aquí en el estómago, que no sé cuánto. Hay un montón de mitos, que la mamá tiene que salir con los oídos tapados, que tiene que salir con tantos mitos que hay. Pero también para la lactancia hay tantos mitos. Entonces, no te vas a la leche, dale pinol, dale no sé qué. Es correcto, no es correcto. ¿Qué se tiene que hacer para esto? ¿Qué pasa, mira, con lo del pinol o el famoso tibio de leche, que es lo que se toma aquí en Nicaragua para la lactancia? Es como más que todo un efecto placebo. Porque entonces vos estás tomando tibio, estás tomando tibio, y vos te pensás que eso ya te va a ayudar a producir leche. Y como yo siempre he dicho, la lactancia es 90% ganas y 10% agua. Porque así tenés que estar muy hidratada para poder tener una lactancia materna. Entonces, lo mismo en otros países, avena, en otros países. Dependiendo de la región, es un alimento distinto. Pero independientemente del alimento, es la gana de la mamá. En la cruz de Río Grande, ya en la costa, es sopa de frijoles con cangrejo. Esa no me la sabía. Mi suegro, mi suegra abuela es de allá, y lo que le dijeron a su mamá fue, te vas a la leche, toma esto, ya vas a ver. Es increíble. Es un mito, pues, que viene. Mi estimada Tamara, yo te agradezco por haberme acompañado. Esta es una semana para poder celebrar la lactancia materna. Y cómo pueden abocarse a nuestros amigos televidentes que quieran tener una asesoría con vos. Y está pasando ahorita por este proceso de temor hacia la lactancia. Por favor. Pueden encontrarme en mis redes sociales como Lactancia de Moda, tanto Instagram como Facebook. O contactarme a través de mi celular, el 83 88 17 51. Ahí con gusto podemos agendar una asesoría, pues, una consulta de lactancia para todas las madres que lo necesiten. Ahí tienen, entonces, qué mejor opción de que pueden llevar un camino adecuado sobre la lactancia. Si está embarazada, váyase preparando el día. Así es. Porque este es un proceso, y si vas a empezar a dar, y tienes miedo o temor por todo lo que hablamos, pues, abóquese con nuestra estimada Tamara. Gracias, Tamara. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y venimos con más de mi programa de esta mañana de miércoles. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.